Sí, este es el predio del Club de Leones, que algún día soñamos con hacer nuestra sede, empezar despacito. Y bueno, con motivo del centenario de los Clubes de Leones a nivel internacional, quisimos dejar este homenaje con un monolito, en recordación de eso, de los 100 años de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Y de paso embellece nuestro lote, embellece la localidad. Bien. Bueno, sabemos que la firme idea, como bien usted decía, es de aquí tener las sedes, se está trabajando mucho, se hacen beneficios. Es un sueño que obviamente se va a paso lento, pero firme, ¿no? Realmente. Más en el momento, ¿no es cierto?, que estamos viviendo hoy, que todo cuesta, y que también hacer beneficios también cuesta, ¿no es cierto? Pero es el sueño que tenemos, porque no va a ser un salón solamente para nosotros, sino un salón humanitario, que va a servir para muchas cosas. Va a estar más a servicio de la comunidad que de los propios leones. ¿Ya hay algún diseño realizado, alguna idea específica de cómo va a ser el mismo? Ya tenemos, gracias a Santiago, que es león también, que nos hizo un plano hermoso. Bueno, tendremos que ahora, ya tenemos el plano, a ver si podemos comenzar, aunque sea abrir los cimientos, e ir haciendo de a poquito. Muy bien. Bueno, Santiago Válquer, como presidente comunal, el león, arquitecto también, digamos, un poco colaborando y ayudando con la institución. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Lizy? Buen día. Bueno, sí, colaborando, siempre participando con las instituciones de nuestra localidad. Una institución que se formó hace 15 años también, recordar eso, porque hace 15 años se reunía este grupo de personas en San Carlos Sud y hoy están cumpliendo también en el año del centenario los 15 años. Así que todo tiene un poco que ver con todo y siempre trabajando y colaborando con ellas, porque desde el primer día que asumimos la gestión nos acercamos a charlar, a ver sus necesidades y, bueno, como lo hicimos con todas las instituciones y como lo seguimos haciendo. Y eso tiene que ver con la necesidad de ellos de tener un espacio propio, de tener un lugar. Este predio ya lo tenían ellos en su poder de muchos años y, bueno, se nos ocurrió pensar en un proyecto y, bueno, la importancia de dar servicios, de brindar servicios a la comunidad y de ofrecer distintos elementos que tiene el Club de Leones para brindar en la comunidad y, bueno, de esa manera estar presente con una idea, con un proyecto, con una propuesta. Porque, como lo vienen haciendo año tras año, van a aportar su granito de arena y, bueno, van a ir esforzándose para tener su lugar, para tener su espacio propio. Y como localidad de San Carlos Sur, hoy en el Día de la Bandera también celebrar este momento, este encuentro y este Día de la Bandera, también estamos festejando eso y, bueno, celebrando con ellos, con la inauguración, en un día tan especial, ¿no? Muy bien. Y seguramente porque, bueno, instituciones como estas, como el leonismo, que con los 100 años a nivel internacional, con los 15 a nivel local, siempre busca tener bases aún más sólidas y eso tiene que ver, ¿no?, con el sueño de la casa propia o del salón propio. Exactamente. Tiene que ver con eso, con asentar, con echar las raíces y, bueno, y ser más parte de esta localidad, ¿no? Creo que el plantar un cimiento, el plantar un árbol, tanto como una casa o como un árbol, tiene que ver con eso, con el crecimiento y el arraigarse en la localidad, ¿no? ¡Gracias!